Y te sigo a la nueva generación Te entregué a mi mujer, que moda en tu ser Solo quise hacerte mi mujer Siempre te cuidé, nunca te cuidé Que me te juro como nadie Quiero saber, haz de saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, haz de saber Cómo podrás dejar mi amor Con todo lo que hicimos Quiero que alguien me lo explique Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, dejaste en el mar llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Y te sigo a la nueva generación Saliste a buscar, no sabía ni igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar, no pudiste hallar la felicidad Y te sigo a la nueva generación Amando, te perdiste mi amor Y vos, dejaste en el mar llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Ni soñando Y yo te sigo a la nueva generación Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, dejaste en el mar llorando No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo William Ojeda Producciones William Ojeda Producciones